Siempre que te vas de mí duele Pero hoy nos vamos los dos viendo a tu favor Se pone el sol y en tu cama llueve Resbalamos de calor sin ventilador Mi boca ya no sabe estar sola Y me como el logo de tu ropa Ya no lo podemos soltar Y si te da vuelvo a presionar Enséñame tu verdadera Piedad no tiene fuera No puedo parar ni quiero No voy a parar de comer Se entiende a la frontera Que une el cielo y la tierra No puedo parar ni quiero No voy a parar de comer Me paro para respirar Tú te muerdes el dedo Y siento electricidad Que sube por mi cuello Y ya no puedo parar No voy a parar Vámonos otra vez Vámonos una vez más Se pone el sol y en tu cama llueve Resbalamos de calor sin ventilador Te busco entre el vapor de las rosas Se me llena el sudor si me soplas Enséñame tu verdadera Piedad no tiene fuera No puedo parar ni quiero No voy a parar de comer Se entiende a la frontera Que une el cielo y la tierra No puedo parar ni quiero No voy a parar de comer Enséñame tu verdadera Piedad no tiene fuera No puedo parar ni quiero No voy a parar de comer Se entiende a la frontera Que une el cielo y la tierra No puedo parar ni quiero No voy a parar de comer No voy a parar de comer Je te porte dans mon coeur Je te mêle de le dire Tu es vraiment magique